Hola amigos, aquí nuevamente para compartir con ustedes mis compras acumuladas de las tiendas Tuesday Morning, Dollar Tree y Hobby Lobby. Para comenzar, les quiero enseñar esta máquina que conseguí recientemente. Estamos comenzando con Tuesday Morning. Esta máquina la conseguí, me gustó muchísimo, hace todos estos cortes que están aquí, que pueden ver aquí. Y el que más me gusta es este, que es el perforador. Así que próximamente la voy a probar y les voy a dejar saber cómo me funciona. Así que me parece muy buena compra. El próximo que les quiero enseñar es esta caja. Una caja almacenadora de papel. Y la conseguí. Estamos hablando de Tuesday Morning. Y lo próximo que conseguí ahí es este papel. Me gusta muchísimo. Lo había visto anteriormente y lo dejé pasar y por fin pues lo pude conseguir. Y les quiero enseñar. Tiene papeles muy bonitos, como pueden ver. Es como chavichic, pero tengo un proyecto de cocina con tacitas y me puede servir. Para esto me parece muy bonito. Así que estoy un poco limitada de espacio, me disculpan. Y de equipo también. Unas cuantas otras cositas por aquí que les quiero mostrar rápidamente. Un poquito más rápido que te puedo. Y tengo que también te espero. Vean. Este embossing folder. Pueden ver ahí. Como de tela tejida. Y este es efémero. Este es efémero. Pueden ver aquí este. Pueden ver aquí este. Y este. Y este. Y también este. Y también este. Ah, perdón. Este light pot. Muy bonito. Compré también estas tijeras. 1.99. Y. Estos marcadores. La vez anterior había comprado otros colores. Violeta. Y color rosado. Vienen. Coordinados. Y son. Blendings. Aunque son al agua. Water colors. Pero mezclan. Muy bien. Eh. Tienen color bien brillante. Eh. Vibrante. Y. Hacen lo mismo que ustedes pueden ver aquí. Se pueden usar con. Eh. Al pincel que. Que viene de agua. Que les voy a mostrar. Pero tengo. Este. Y. Se trabaja. Quedan muy bonitos. Se trabaja fácil. Me gustó mucho. Así que. He comprado violeta. Eh. Rosados. Y. Estos. Estos colores. Pues. Están estos. El paquetito. Y todavía quedan bastantes allí. En la tienda. Tuesday Morning. En la segunda parte. Les voy a. Mostrar. Entonces. Las compras de. Dollar Tree. Y de Hobby Lobby. Así que. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.